Los vecinos de la subdelegación de El Tesal llevaron a cabo la consulta pública del plan parcial, el cual tiene como objetivo una mejor planeación de ese desarrollo habitacional. Lo anterior fue informado por Gabriel Larrea, subdelegado de El Tesal, quien detalló que de la misma forma se dio comienzo a la consulta pública de este plan parcial, la cual concluye el próximo 19 de abril. El entrevistado manifestó que este documento es un estudio de planeación que servirá como herramienta para que el gobierno municipal y estatal puedan planear el crecimiento de su área, que es el Tesal, para que los desarrolladores, constructores y propietarios sepan cuáles son los usos de suelo, cuál es la normatividad y la fragmentación. El objetivo es dar a conocer el plan parcial del Tesal, cumplir con la normatividad reglamentaria de la consulta para que todos lo conozcan y pueda seguir adelante en las distintas etapas que le faltan todavía para poderlo publicar en el boletín oficial de gobierno del Estado. Terminando la consulta, se hacen todos los comentarios pertinentes, se agregaría lo que esté fundado y motivado al instrumento de planeación, pasa a Cabildo para su autorización, se manda a gobierno del Estado para la congruencia y al terminar este estaría el mes de septiembre más o menos ya presentándose, publicándose en el boletín oficial para que esto ya sea un órgano rector de planeación en la zona del Tesal. La Ría Santana mencionó que ya existe un atlas de riesgo, por lo tanto ya se sabe en qué áreas se encuentran las zonas que son consideradas de riesgo, donde no se deberá construir o edificar vivienda. También destacó que ya se tiene definido dónde se ubican las avenidas de agua pluvial, lo que hasta hace algunos años no se les había considerado en este documento. Este órgano rector deberá quedar concluido, dijo finalmente en el mes de septiembre para su posterior publicación en el boletín oficial.